En el video anterior les enseñé cuáles eran los principios para diagramar el texto base en el que vas a empezar a desarrollar tu tesis y hoy quiero enseñarles acerca de la organización o el bosquejo de tu archivo. ¿Qué es el bosquejo? Básicamente es el índice de contenidos, el contenido de tu investigación, de tu archivo. Eso es muy importante de hacer correctamente para evitarte más adelante o otros inconvenientes y perder el tiempo en cosas que se pueden resolver desde un principio para evitar así más adelante estar haciendo las correcciones innecesarias. Muchas personas cuando les dicen que tengan que hacer el índice de contenido, lo que suelen hacer es poner el índice de contenido, así tal como lo estoy haciendo ahora y poner 1, introducción, muchos puntitos, o presionan tabulación, ponen página 1, supongamos, y así empiezan a poner marco teórico. Y quizás no saben, vamos a poner página 3, quizás no saben que hay una forma que el mismo Word da para poder organizar todo eso y hacerlo de manera automática, de manera que si tú luego agregas contenido o de alguna manera, no sé, quitas contenido y cambia la diagramación o la paginación de cada una de las secciones de tu trabajo, no se pierda, sino que automáticamente puedan actualizarse y no estés tú yendo y viendo en qué página estaba y por qué se movió esto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Para eso, tal como enseñé en el video anterior, utilizamos la barra de los estilos de fuentes o de texto que aparecen en la parte superior. Word está automatizado justamente para que cada una de estas categorías, título 1, título 2 y hay más títulos incluso que se puedan agregar, estén configurados automáticamente para ser incluidos cuando usted vaya aquí a referencias y haga agregar tabla de contenido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Volvemos a Inicio, seleccionamos, vamos a decir que la universidad me dice que cuando yo voy a introducir un nuevo capítulo, vamos a decir, el capítulo 1 que se llama Introducción, tiene que estar en negrita y puesto a un costado, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es ir aquí a título 1, ven que solamente poniéndolo encima se cambia. Bueno, voy a poner, pero voy a hacer clic derecho, voy a poner Actualizar título para que coincida con la selección. Y miren lo que va a pasar aquí en la descripción. Ve que automáticamente esto cambia. Entonces, vamos a poner aquí Referencias, Actualizar contenido y voy a poner Contenido. Y automáticamente me va a aparecer esto, ¿ven? Yo ya no tengo que estar cambiando aquí el número. Tampoco tengo que escribir la información aquí. Entonces, solo basta con introducir el contenido y hacerlo. Pero obviamente no solamente tiene un capítulo, tiene varios capítulos, como he puesto aquí. Entonces, lo que hago es que cada uno de ellos voy a agregarle el mismo diseño. Voy a configurar, lo mejor dicho, el mismo estilo. Entonces, en este caso, voy a simplemente hacerle clic. Otra vez. Otra vez. Y Conclusivos. Y simplemente acá tengo que hacer actualizar toda la tabla y automáticamente me aparecerán los datos o la información del contenido o del bosquejo de mi trabajo. Como verán, ahí está correctamente internado. Ustedes pueden ligeramente diagramar aquí para que todo esté bien puesto. Y cada uno con su número de página. Supongamos que yo tengo que agregar más cosas y esto tengo que mover. Verán que ahora solamente en la página 1 está Introducción y Marco Teórico. Simplemente hago aquí, Actualizar página. Puedo hacer clic derecho acá o puedo hacer aquí también en la parte superior. Clic derecho. Actualizar toda la tabla o actualizar solamente números. Y verán que ahora aspectos administrativos cambió al número 2. Y así se evitan muchas complicaciones de después de estar viendo qué pasó si agregue o omite contenido. Automáticamente usted puede ir a actualizar y todo se va a cambiar de manera rápida. Esto también sirve en caso yo desea agregar subdivisiones o subcapítulos. En este caso supongamos que Marco Teórico quiero agregar aquí. Vamos a ponerlo así como A. Vamos a ponerlo 2.1. Cuando yo presiono T, estoy ahí, 2.1. Verán que ahí no hay ninguna configuración de numeración. Cuando yo presiono punto y presiono T, la tecla que está normalmente por encima del mayús o de mayúscula, automáticamente se va a configurar acá en la parte superior un valor de numeración. Yo estoy siguiendo este número porque esto es una subdivisión del capítulo 2. Entonces, así que pongo variable 1. Y más acá adelante, yo voy a hacer 2.2. Ven que automáticamente se organiza para allá. Variable 2. Ahora, yo esto puedo meter un... Yo esto puedo tabularlo para que esté más adentro y eso me permita que todo esté ahí en un orden. Ambas variables. Pero lo que queremos ver es respecto al contenido. Entonces, verán que obviamente si yo actualizo, igual no me aparece. ¿Por qué no me aparecen? Porque mientras que esto de Marco Teórico está configurado a título 1, esto probablemente no me aparece. Porque obviamente esté configurado en modo normal. Por eso es que se mantiene así. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar esto. Obviamente no selecciono la numeración automáticamente. Se selecciona el texto. Y yo hago acá. Otra vez. Actualizar título 2 para que coincida con la selección. Vamos a decir que quiero ponerle negrita. Y vuelvo a actualizar acá. Entonces, de igual manera selecciono el segundo y también pongo aquí. ¿Qué va a pasar? Como ya les dije, Word está configurado automáticamente para que título 1 y título 2 automáticamente se configure para aparecer dentro de la tabla de contenido. Entonces, ahora sí. Si yo hago aquí actualizar tabla y actualizar toda la tabla, lo que me aparecerán serán justamente la variable 1 y la variable 2. Con su respectiva página. Entonces, así yo tengo más organizado el texto, mi trabajo. Y de esa manera no tengo que estar luego editando o modificando el contenido. Porque yo sé que puedo simplemente actualizarlo y automáticamente eso sea. Hay muchas funciones en Word que permiten eso. Y que, como ya les dije, la idea es hacer el trabajo de la manera más rápida y más eficiente posible. Y luego evitarse todos los problemas que significa después. Lo que normalmente yo hago cuando voy a empezar un trabajo que requiere esta organización o requiere un bosquejo así, es hacer el bosquejo primero. Voy a hacer... hago todas las secciones, los títulos, los subtítulos. Entonces, cada una de las partes del bosquejo lo elaboro. Y luego voy agregando el contenido. De esa manera yo ya sé qué es lo que requiere... Qué es lo que requiero llenar. Qué es lo que deseo... requiero poner. Al final, lo puedo ir modificando y no hay ningún problema. Yo simplemente tendré que actualizar aquí y no tendré mayor complicación. En este caso yo puedo borrar esto si deseo. Es lo único que me permite borrar sin alterar el resto del contenido. Y mantener esto. Ahora, yo también quiero que aparezca índice de contenido dentro de mi tabla de contenido. Pues sencillamente voy hasta acá. Igual le pongo título 1. Pero obviamente yo no quiero que tenga esto porque solamente desde el capítulo 1 va esa introducción. Esto simplemente va como un previo. Entonces, le quito la configuración. De igual manera yo aquí actualizo. Y ahí aparece. Obviamente esto mantiene la configuración del estilo. Le he dado esa importancia a este texto. Le he dado ese valor de ser considerado un título 1. Pero he ajustado las características. En este caso quitándole la numeración. Y con la actualización automáticamente eso apoya. Eso incluye que si yo cambio esto a minúscula. También cuando hago la configuración aquí. De actualizar toda la tabla. También va a ser ese cambio. Espero que les haya servido. Nos espero en el próximo video.